Donde, donde, tiene cigarras filan Ucuyó y hildes, lara, múltiples, en bayan Harmanem, babaner de charxafem Gördüğüm bu paketler benim dermanem A lo que yo vine Fue a esto Oire ma herrra Oire ma herrra Oire ma herrra Tame papa you come to train I'm coming to train Do do ¡Suscríbete! 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 ¡Fודán! ¡ somewet! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.